Canallón, 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 componte, canallón Este sujeto ha ganado la fama de canallón Anda limpio y bien planchado, bebita tiene un montón Y como nunca trabaja, le llaman el canallón Canallón, 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 componte, canallón Canallón, 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 componte, canallón Canallón, 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 componte, canallón Yo vengo como un ciclón Canallón, 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 componte, canallón Y yo vengo con la clave Canallón, 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 componte, canallón Me gusta más el marallón Canallón, canallón, canallón Pon, pon, te canallón Déjate de vacilón Pon, pon, te canallón Ponte, canallón Pon, pon, te canallón Pon, pon, te canallón Te fuiste pa' morón Pon, pon, te canallón Te llevaste al tiburón Pon, pon, te canallón Déjate de vacilón Pon, pon, te canallón No dejaste ni pa' jabón Pon, pon, te canallón Pero yo sigo pa'lante Pon, ponte canallón Y vengo con mi clave Pon, ponte canallón, canallón, canallón Pon, ponte canallón Canallón, 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 pon, ponte canallón